¿Cómo va la organización del Carnaval de Jotui primeramente? ¿Qué significa la legislación que se le ha hecho al Carnaval de Nacional? Como hemos dicho, muy felices, muy orgullosos del reconocimiento que se nos hace. Un Carnaval diferente, un Carnaval único, plagado de personajes, con una identidad y una personalidad única. El Carnaval, los muchachos, hace rato que están bajados haciendo sus vestuarios, súper contentos, súper orgullosos y muy integrados. ¿Y las damas del Carnaval que nos van a traer? Ay, las camiselas, las camiselas siempre vienen con sus sorpresas, con mucho color, mucha alegría y mucho entusiasmo. El vestuario, papel de fantasía, lo demás, ¿tiene que venir al Carnaval? Y déjenme decirles que el Carnaval, para aquellos que creen que es solamente eso, que el Carnaval ha sido una expresión de protesta, expresión de lo que el pueblo quiere, una expresión de cuando el pueblo tenía la boca cerrada en la época de la tiranía, podía decir muchas cosas diciendo nada. Que hoy en día sea un Carnaval más feliz es sinónimo de que estamos en una época en donde somos libres y no tenemos demasiadas cosas que nos opriman y podemos ser más felices. Y la felicidad también se celebra. Debe celebrarse más que la esclavitud y debe celebrarse más que la opresión. Es por eso que en el día de hoy no podemos estar más felices. Agradecer y reconocer los reyes que nos han traído en el día de hoy. Ninguno de los dos podía ser mejor al otro. Se merecen uno al otro. Si los fuera apoderar y a la situación, los dos sacaron cien. Muchísimas gracias y con esto queremos de verdad volvernos a sentir en tranquilidad y paz porque hemos recibido unos años de tortura en donde nuestra psiquis ha sido muy lastimada. Ya estamos saliendo de esa situación. No voy a mencionar el nombre, no vaya a ser. El amiguito que así está como bonito. Pero ya con una puestra y estamos muy agradecidos, reconocemos todo el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno para que podamos hoy en día ser más libres, más felices y lamentando profundamente a aquellos que no pudieron llegar hasta este momento. Pero son cosas que escapan a nosotros. De verdad que muy agradecida en nombre de nuestro pueblo y como carta valera, más feliz y pesada con fe y por la nariz. Gracias. 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 Bueno, para seguir honrando el capo Tweet, vamos a ver... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!